Tras una dura y fuerte competencia, se vivieron momentos de tensión y disputa en la final. Facundo, ¿puedes regresar a tu equipo, Facundo? Facundo, por favor. Los Leones ganaron una vez más la gran final de temporada, llevándose el pentacamcionato. ¡No, no, no, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Está fuerte! Hoy se inicia una nueva temporada. Las cosas cambiaron, algunos regresan, otros no volverán más. Nuevos guerreros. Esto es Guerra Nueva Temporada. ¡Muy buenas noches! Hoy día, lunes, 31 de agosto, se inicia una nueva temporada de esto es Guerra. Gracias a ustedes por habernos acompañado el sábado. Primera vez que hacemos una final el sábado y hemos alcanzado picos de 39 puntos de rating. Un promedio de casi 26 puntos. Y todo por ustedes. Gracias a ustedes, líderes absolutos e indiscutibles el día sábado. Y bueno, toda la semana pasada como siempre. Gracias, de verdad que este programa lo hacemos con mucho cariño. Y solamente por ustedes, somos los número uno. Mucho se ha cuestionado acerca de quién me acompañará en esta temporada en la conducción. No sabemos quién estará conmigo. Tampoco sabemos qué guerreros han decidido dar un paso al costado. Fue una final con polémica. Algunos se molestaron tanto que no quieren continuar en el programa. Ojo con eso. Tiene gente nueva. Gente nueva. Y cuando hay gente nueva, quiere decir que algunos han tenido que dar un paso al costado. Pero, ¿regresan guerreros antiguos? Sí, también regresan guerreros antiguos. Todo esto lo vas a conocer en minutos nada más. Tenemos afuera ya imágenes de los guerreros que están. Ahí tenemos afuera imágenes. Vamos a ver, por favor. Ahí están. Ellos son los guerreros que esta noche serán presentados aquí en esto de guerra. Ahora, ellos están dispuestos a dar todo en esta nueva temporada. Ellos ni siquiera saben quién será León o quién será Cobra. Ellos simplemente están esperando su turno para ser presentados. Y esta noche, sorprender a todos los que nos ven en sus casas y a todos los que estamos en este estudio. Esta noche, en cuestión de minutos, tú conocerás quién me va a acompañar en la conducción. Y además, qué guerreros estarán en esta nueva temporada. Todo esto y mucho más aquí en esto... ¡Es, es, guerra! Tras una dura y fuerte competencia, se vivieron momentos de tensión y disputa en la final. Pacundo, ¿puedes regresar a tu equipo, Pacundo? Pacundo, por favor. Los Leones ganaron una vez más la gran final de temporada, llevándose el pentacampeonato. ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! Esto es Guerra, Nueva Temporada. Ahí están los nuevos guerreros para esta temporada. Algunos vuelven después de un tiempo de ausencia. Otros se han ido, hicieron dar un paso al costado. Y otros, por primera vez, van a pisar el estudio de esto es guerra. Hoy los presentamos. Hoy ninguno sabe si será León o Cobra. Pero llegó el momento de presentar esta noche a quien me va a acompañar en esta temporada. Se ha especulado muchísimo. Y voy a pedir que, por favor, vaya subiendo. Ella será mi compañera. Estará aquí para sacar cara por los Leones. Según ella, para verlos campeonar esta temporada. Cosa que dudo mucho. Y en el de abajo. Con ustedes, ¡Vaya, Vida, Vida, Vida! ¿Quién sabe, ah? ¿Quién sabe? Lo que acaba de decir en este momento, Matías, se cumpla realmente. Voy a pasar aquí a este lado. ¡Bienvenida, María Pía! Gracias, Matías. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, saludo a todo el público que, por supuesto, sintoniza esto de guerra. Y estoy muy contenta de ser parte de ustedes nuevamente esta temporada. Muy bien, Pía. Entonces, bienvenida. Gracias. Espero que no se cumpla lo que tú tanto quieres y que esta temporada sea de las cobras. Que sea lo más justo, Matías. Que sea lo más justo. Muy bien. ¿Cómo están los Leones por aquí? Me imagino que te dicen. Porque la verdad que el sábado he vivido una experiencia realmente hermosa. Ver a los chicos competir y verlos campeonar es un sueño para mí. Y finalmente se logró. ¡Esta temporada es de las cobras! Mira, Matías, tú me has anunciado y acabas de mencionar que probablemente te ha campeonado nuevamente en equipo. ¿Quién sabe? Eso lo veremos al final de la temporada. Lo vamos a ver al final de la temporada y precisamente... ¿Quiénes van a estar? Mira. ¿Quiénes regresarán? Hay algunos que han dado un paso al costado. ¿Quiénes se irán, efectivamente? ¿Qué rostro nuevo vamos a ver? Yo estoy intrigada. Quiero saber qué cosa va a pasar el día de hoy. Regresa gente muy querida. Regresa gente muy querida al programa. Fue una final polémica. Una final donde los Leones, obviamente, levantaron la copa. Pero por esta polémica, algunos no quieren estar más en esto de guerra. ¿Qué te parece si vemos el resumen de lo que fue la final del día sábado? Dale, que también quiero recordarlo. ¡Adelante! Los guerreros vivieron momentos de tensión por llevarse la copa. Una final espectacular. La gran final de temporada. Y ese es el circuito final, María Pía. Y aquí está el equipo de los Leones. Ahí tenemos al camión que trae a la Cobra. Frente a frente los capitanes. Ya creen así. Y Rafael Cardoso empezamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y así empieza la gran final de seguir. Este juego da 10 puntos. ¡Vamos, Cobra con todo! ¡Dale! ¡Dale, Ceyla! ¡Dale! ¡Dale, Cachaza! ¡Sí! A ver, a ver. No, le saca la mano. Le saca la mano. ¡Ey! ¡Ey! ¡Por favor! Así como ustedes mancharon el mejor guerrero, se van a manchar esa final. ¡Beldi! ¡Y los Leones se llevan los primeros 10 puntos de la competencia! ¡Vamos, Hugo, con todo! ¡Vamos, Patricio! ¡Hugo y Patricio de fin! ¡Eso, Hugo! ¡Al mejor guerrero de la temporada y al primer punto de esta temporada! ¡Vamos, Hugo! ¡Rompe! ¡Tú puedes, Hugo! ¡Eso, eso, eso! ¡En concreto! ¡A Patricio quiere! ¡Patricio pega! ¡Patricio es el mejor guerrero de la temporada! ¡Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos, Gino, Gino, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Meli! ¡Tú puedes, Meli! ¡Vamos, campeona! ¡El que gana ser el campeón de la novena temporada! ¡Va, Gino, mal partida! ¡Y aquí viene Gino, mal partida! ¡Vamos, Meli! ¡Va, Gino, mal partida! ¡Va, Gino, mal partida! ¡Ahora sí, rompe, Gino! ¡Busca el punto! ¡Gino! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Campeones! 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 ¡Vamos, Juan! ¡El equipo de los Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Claro que sí! ¡Siempre se puede! ¡Y ahí estamos viendo! ¡Hoy conoceremos a los guerreros de esta temporada! ¡Hoy día sabremos qué guerreros vuelven, qué guerreros se van y qué guerreros por primera vez van a pisar este estudio! ¡Vamos a pedir que vaya ingresando una guerrera, por favor, o guerrero, no sabemos! ¡A ver, por favor, entonces, que haga su ingreso! ¡El primer guerrero o guerrera! ¡Ahí está, entonces, empieza a caminar hacia el estudio principal! ¡Está viniendo! ¡Por favor, que camine hacia el estudio para que sea presentado o presentada esta noche de inicio de temporada, María Pía! Hoy es un día muy emocionante, Matías, imagínate, imagino que ustedes ya tienen sus favoritos, guerreros que quieren ver, lógicamente, aquí en el programa, que vuelvan algunos también, así que acompáñennos, porque la verdad que va a estar muy, pero muy emocionante. Voy a pedir, entonces, Pía, que empiece a subir, porque ya está aquí. Me informan que es una guerrera. Es del norte de nuestro país. Es una bailarina extraordinaria. De verdad, que para nosotros es un honor que ella sea parte de esta familia. La gente le pregunta, ¿cómo haces para estar tan regia todo el tiempo? Es una pregunta característica. Tiene una sonrisa ante cualquier situación que se le presente. Además, tiene más de un millón de seguidores en sus redes. Un récord sin duda. Deja todo cuando se propone algo. Guerrera de corazón. Ella es una cábala. Siempre es la primera en ser presentada. En este mundo, en este programa, ella tiene un lugar bien ganado. ¡Ella está aquí porque es una guerreraza! ¡Con ustedes! ¡Bien, Matías! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡La diosa os amistad! ¡chemista os amistad! ¡Feliza os amistad! ¡Los Oso! Bienvenida, Beli. Belisa Diosa, eres una cábala ya en este programa. Siempre te presentamos primero. ¿Cómo te sientes de estar una vez más con nosotros? Súper contenta, muy emocionada. Gracias, América es mi casa. Gracias, esto es guerra. Gracias a todo el público por ustedes. Estoy acá, de verdad. Gracias a todos mis seguidores. Gracias por tanto cariño. Pero quiero decirte algo. Yo esa vez vengo totalmente aguerrida. Así que prepárense, chicas, porque esta revancha es mía. ¿Qué nos estás queriendo decir, Meli? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te gustaría, por ejemplo, tener el honor de ser la capitana, por ejemplo? No me disgusta la idea, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser una mujer? Y es hora de que los tiempos cambien también. Bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Quién sabe qué puede pasar? ¿Quién sabe qué puede pasar? ¿Ha venido con todo, ah? Todavía no sabemos si va a ser Cobra o Leona, pero la capitalía ya la quiere. Yo tengo mi corazón ya bien claro. Y mi corazón es Cobra. Tengo una revancha. Tengo una revancha. Cuando los leones tuvieron la oportunidad de escogerme, no lo hicieron. Pues ahora aclararon mis sentimientos. Ahora soy una Cobra, así que agárrense, Leona. ¡Epa! Pero eso en realidad lo decía el tribunal, ¿verdad? O sea, tú puedes tener tu corazón muy cobro, pero ¿qué pasa si decís que seas una Leona? Digamos, ¿te vas a oponer a eso? No, no creo que el tribunal vaya en contra de los sentimientos de los guerreros, porque no daría el 100%. Y a mí me gusta dar siempre el 100%. Y creo que...